Hola a todos, como su nombre González, conocido durante el público en fotografía, estoy muy contento y muy feliz de tener esta gran oportunidad de estar con el equipo de trabajo, la NOE FC, estoy muy contento porque ahora quiero que ustedes estén muy pendientes y muy pendientes de mi plataforma de Vale González, oficial site, porque se nos viene un gran estreno mundial que es más sobre mi disco al estilo fotográfico, instrumental, estoy muy contento y muy feliz porque quiero que ahora todos ustedes lo tengan, pues es muy fácil, simplemente tienen que hacer a la lección de la plataforma, si, promocionar My Story, es llenar sus datos que le pide el sistema y nomás el número Manuel González, My Story, muy fácil, simplemente el tema ya que está describido en esta plataforma, dan la oportunidad de ganar, estaremos dando a los 10 ganadores que se van a poder ganar, es espectacular, si, que se escucha y luego viene un post de fotografía y por supuesto pues el disco de producción al estilo fotográfico, ya saben, tienen que nomás suscribirse, a la página, se pueden visitar, simplemente lo pueden tener un post de fotografía particular, en el que el 20 de agosto estaremos viendo los 10 ganadores, que ganan esta espectacular disco, y bueno, no solo se viene en escena de visión, sino también tiene una certeza más, que será sorpresa, y dije pues, los invito, vamos a recordar My Story, ganan el disco, 20 de agosto, nos vemos.